hola y vamos a ver las actualizaciones de hyper es porque llegan bastantes vamos a ver algunas de ayer sí pero la idea es que tengamos más detalles sobre éstas dado que están llegando bastantes no vamos a lanzar el redmiot 12 pro en la india tiene o ese 1.0 punto 1.0 desde el día de ayer comienza a llegar de manera estableciendo el parche de seguridad de enero y hyper o es con los cambios de estética que ya conocemos el shami 12 en china recibe pues hay por eso 1.0.5 que ya habíamos hablado de esto ayer es el parche de seguridad a febrero mejorando la seguridad del sistema y el redmi 12 global establece el redmi 12 ese equipo gana de entrada está recibiendo hyper es 1.0 punto 3.0 sería el parche de seguridad de febrero del 2024 también excelentes noticias el poco x6 pro en la india está recibiendo hyper es 1.0 punto 6.0 y es también un parche de seguridad en este caso ese fue el poco m6 pro que tenemos es el de marzo del 2024 y ahorita vamos a hablar del m6 pro porque excelentes noticias la shami pad 5 en china hay pero es 1.0 punto 2.0 y le llegan muchas muchas cosas saben o sea en china mira todos los cambios que llegan estéticos de optimización e interconectividad muchas cosas que se espera lleguen a la región global tarde que temprano avanzando un poquito más el redmi 12 pro en taiwán se está actualizando a hyper es 1.0 punto 1.0 así que si tienes ese equipo importado de esa región pues te va a llegar junto con el parche de seguridad del 2024 y obviamente viene con los cambios estéticos y el poco m6 pro comenzó desde el día de ayer a llegar a equipos poco m6 pro en la región de turquía en su formato estable pero le llegó hyper hyper se le llegó miui 14.0 punto 4.0 y de esto te quiero dar un poquito porque los dispositivos pueden estar en diferentes versiones del sistema entonces en turquía están en miui 14 ahorita vamos a ver que en otras regiones están en hyper o es el asia mi pad 6s pro 12.4 en china recibe hyper es 1.0 punto 5 es el parche de seguridad de marzo del 2024 que mejora la seguridad del sistema si le importaste de ahí pues este es el que te va a estar llegando y el poco x65 g en la región global recibe hyper es 1.0 punto 4.0 es el parche ciudad de febrero de 2024 y es hyper o es al parecer ya no recuerdo si este es el que también salió con miui pero todo indica que le está llegando hyper es con el parche de seguridad de febrero de 2024 y el poco f3 gt que es el xiaomi redmica 40 le llega el parche de seguridad 24 y hyper o es por fin en la región de china esperamos llegue pronto a la región global debería de llegar y en la región global como puedes ver hyper o es está llegando al poco m6 pro 4g todavía no es el 5g es el 4g en esta nota y es hyper es 1.0 punto 1.0 le está llegando del parche ciudad de febrero de 2024 obviamente con los cambios de hyper o es así que si tienes este dispositivo pues te debería llegar pronto la actualización avanzando un poquito más el retino 13 4g nfc en turquía recibe también una actualización de miui este es miui 14 si tienes el poco m6 pro cuando te va a llegar la actualización pues recuerden que las actualizaciones de los dispositivos no siempre llegan el mismo día para todos de hecho lo más probable es que no te vayan a llegar hasta las actualizaciones sino que en el transcurso de todos estos días recuerda que es parte de que las actualizaciones lleguen así poco a poco es parte de tener un equipo de xiaomi o de poco pero excelentes noticias para la mayoría de los dispositivos hay actualizaciones lo cual habla bastante bien de xiaomi de cierta manera están apurándose a lanzar las actualizaciones necesarias esto porque pues porque hay bastantes equipos que no han recibido la actualización muchas generaciones actuales y muchos de las siguientes aunque es excelente que por fin el m6 pro 4g esté recibiendo la actualización pronto los red note 13 que faltaban también dime abajo en los comentarios si tú ya tienes esta actualización aquí vamos a seguirle dando seguimiento a lo que vaya saliendo y no creas que por son parte de seguridad para los otros no son importantes son de cierta manera incluso creo más importantes que una actualización de optimización sencilla así que ahí está ese dato también es todo gracias por el vídeo dale que te gustó si te vio si sirvió si te informó compártelo con algún amigo y yo te veo muy pronto con más vídeos aquí endertech tv y y y y y y y